Bueno, como de costumbre, les saluda Rumsen, gente, en esta ocasión para poder hacer el análisis de el efecto de precognición. Si se preguntan por qué rayos estoy haciendo esto, miren, básicamente porque a Rumsen le gusta hacer chistes malos, y entonces tú supongas que el JRP Heavy empezó con sus críticas de análisis raros, mezcolanza, que me gusta mucho el nombre, es como que, es ingenioso, entonces tú supongas que él se vio el efecto de precognición, y luego el Albino empezó con que, oye, deja de copiarme las ideas, porque él iba a hacer una primera impresión del efecto de precognición, y entonces yo estaba en medio de, bueno, yo estaba viendo la pelea desde lejos, o bueno, poder ser esa pelea, tú supongas que estaban hablando, entonces fue como que, oye, pues es raro, ¿no? ¿Por qué yo no estoy en eso? ¿Por qué yo no estoy metiéndome en el meme, sabes? Entonces tú le estás haciendo bullying al efecto de precognición, y dije, oye, no empiecen sin mí, entonces, pues me vi el efecto de precognición, y extrañamente, fue un gran, ¿cómo decirlo? ¿Fue interesante? ¿No? ¿Fue divertido? ¿No? ¿Fue todo lo que me dijeron que iba a ser? Sí, es decir, es como si tomaras los zombies, los mezclaras con el efecto de destino final, y le metieras toques de ataque, de Shingeki no Kyojin, entonces, pues, vale, comenzaremos con esto. Se preguntan por qué esta cosa está en el, en la crítica de la crítica, es porque entró por su papá, o sea, tú supón que vamos a tratar aquí de esta manera, tú supón que Worseta es el papá de efecto de precognición, hasta donde yo lo vi, que es el capítulo 7, entonces, tú supón que es como que él le dejó el testamento, y le dio como un ticket de pase, y directo a la crítica de la crítica antes de morir, entonces llegó el efecto de precognición, y me dijo, traigo el ticket, entonces yo dije, ah, ok, es válido, puedes pasar, y pues entró a la sala de la crítica de la crítica. Entonces, pues, vamos a analizar los siguientes puntos, ya que, como saben, ya tenemos diferentes estructuras para la crítica de la crítica, así que nos vamos a, nos vamos a enfocar en los diferentes, en estos siguientes puntos. Primero, vamos a analizar la narrativa, que aquí quiero dejar algo claro, mira, muchos, bueno, por así decirlo, lo critican, la narrativa, de manera en la cual ven cómo describes entornos, o cómo dices diferentes cosas, o qué tan sobrellevado está con la continuidad de la historia. Es decir, por ejemplo, tú supón que se está narrando esto, que no te salgas de contexto. No es como que esté mal, sencillamente es como que no es la manera en la que yo me refiero a la narrativa. Cuando yo hablo de narrativa, me estoy refiriendo básicamente a la manera, o la forma en la que se estructuran las diferentes formas de la narrativa literaria. Por eso mismo intento utilizar términos que se usan en la literatura real, como lo es la narrativa fragmentada, la narrativa de primera persona, en segunda persona, en tercera persona, lo sintetizo de manera en la cual se pueda entender de manera simple. Pero bueno, entonces quiero que entiendan eso, porque básicamente vamos a hablar un poco de cómo está mal toda la narrativa del efecto precognición. En general también vamos a hablar sobre la narrativa del diario, ¿sabes? No sé si es un concepto que me inventé, dudo que yo lo haya inventado, pero yo lo empecé a utilizar, la narrativa, bueno, mejor dicho, la narrativa del diario. No sé si alguien más lo inventó, o sea, no es como que sea muy complicado, narrativa más diario, es la narrativa del diario, ¿no? O sea, gran cerebro, no estoy diciendo nada de eso. Sencillamente es como que, bueno, yo lo usaba, yo lo seguiré usando. Vamos a hablar un poco de ella. Entonces vamos a analizar la narrativa, literalmente hablando, no literalmente hablando, valga la redundancia de la literalmente hablando, sino literalmente hablando en cuanto a la literatura. Vamos a tratar también a los personajes, vamos a hablar sobre las relaciones de los personajes y vamos a hablar también sobre, bueno, este es un crítica a la crítica muy raro, pero también vamos a hacer la comparativa al final, después de las opiniones y sugerencias sobre la Worseta y el efecto precognición. Entonces, bueno, dicho esto, comenzaremos. Ok, primero que nada, el efecto precognición es una infra evolución. Miren, el efecto precognición es muy inferior a lo que era Worseta en un principio. Worseta entendía tres cosas fundamentales al momento de plantear una historia que yo creo que cualquiera que quiera hacer una historia zombie debe entender. Primero que nada, tu protagonista es más normal que una papa. Segundo que nada, bueno, antes de pasar al segundo, quiero dejar claro que yo no llegué hasta el punto donde él empezó a meter poderes, porque obviamente los metió porque luego los explicaba en un video aparte, pero yo no llegué hasta esa parte. Yo llegué hasta donde este Alexander, va a ser Alexander Z, porque lo quiero manejar así, es Alexander Z y Alexander P, que es Alexander de Worseta y Alexander del efecto precognición. Entonces Alexander Z, hasta donde yo me quedé que era el capítulo 7, era más normal que una papa y tenía los problemas que tiene un protagonista papa. Lo vamos a llamar así, protagonista papa. Ok, entonces tu protagonista es una papa, más normal que una papa. Luego, el segundo punto importante es la continua intervención de los zombies. Es decir, tú supón que en cualquier historia zombie lo que todo importa, o sea, importa la ONU, cabrón, importa la caca que dejó un monstruo espacial, pero no importan los zombies que se supone que de eso trata la historia. Eso es algo interesante o es un punto a favor que tenía Worseta. Y el tercer punto, todos sufrimos pérdidas, todos perdimos algo y todos tenemos problemas. No eres el centro del universo y eso era algo interesante. Worseta entendía que los secundarios tan bien importan. Entonces, dicho esto, quiero aclarar que Worseta no me gustaba a mí personalmente. O sea, personalmente no me gustaba, sencillamente es que yo reconozco cuando algo está bien hecho para los estándares en los cuales está hecho. Así que por eso mismo es que yo digo que Worseta es la historia más funcional o era la historia más funcional de zombies que yo había visto. ¿Por qué lo era? Así que bueno, empezaremos entonces con la narrativa. Muy bien entonces, comenzaremos con la narrativa. Pues verán, el efecto de precognición tiene algo que no entiendo por qué se esfuerzan en mantenerlo, ¿saben? Si me conocen bien, saben muy bien que a mí me molesta un poco el hecho del diario, pero es que yo no entiendo la necesidad de incluirlo, ¿saben? Es decir, es innecesario, es incoherente para acabarla de joder y como que no le da realmente sustancia, forma o correcta estructura a la historia, ¿sabes? Eh, obviamente no voy a extender aquí mucho porque saben que me molesta de él, saben por qué yo digo que es una vil pendejada y entre otras cosas. Ahora bien, quiero hacer recalque o quiero hacer énfasis en cómo le intenta dar lógica al típico chiste de te pasas escribiendo todo lo que haces mientras lo haces, ya que aparentemente este Alex P. lleva el diario a todos lados y es como que, ¿qué? Es como que, bueno, yo lo llevo a todos lados y me pongo a escribir en todos lados y bla 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 bla. La narrativa en sí no tiene sentido, o sea, es como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debes meter el diario, man? El diario no quitan, no hacen, no ponen, no hace nada. Ah, y es que esto justamente es a lo que me refiero con una infraevolución, ¿sabes? Si antes World Z se esforzaba en mantener contentos a la gente que escucha historias típicas de zombies, ahora mismo el efecto precognición es eso, un producto o una idea pensada únicamente para complacer a esa clase de público. Realmente no hay una esencia propia. Y mira, bueno, digamos, vamos a hablar de esto porque se me olvidó hablar del argumento. Pues miren, el argumento dice lo siguiente. Seguimos a Alex P. Alex P es Alex Yeager. No, las coincidencias son solo eso, coincidencias no tienen nada que ver con eso. Entonces, tú supón que él tiene una habilidad o un poder o hereditario, no sé, lo que sea, que aparentemente le da el poder de la precognición. Nos explica qué es la precognición, que es que te permite ver varios futuros y bla 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 bla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú supón que él nos empieza a decir que su vida da asco justamente por ese poder, pero entonces nos cuenta que por eso su vida da asco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos replantea muchas de las cosas que estaban en World Z y pues sigue sobre la marcha, ¿no? Entonces, ya. Es básicamente esto, o sea, no hay nada más en estos dos capítulos porque son únicamente dos capítulos. Entonces, pues ya. Ahora vamos con algo que me molesta y me molesta mucho. Mira, World Z era, porque sí voy a estar haciendo todo esto del video, voy a estar comparando. World Z era interesante porque te planteaba su propia versión del mundo o te planteaba diferentes cosas. Es decir, te planteaba un mundo pseudo-realista en donde pasaba la distopía de los, o pasaba la apocalipsis de los zombies, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el efecto de precognición hace pendejadas. No hay mejor forma de decirlo. Hace pendejadas, hace cosas. Literalmente el efecto de precognición ya no se está prostituyendo por vistas. El efecto de precognición ya ni siquiera es algo que se pueda prostituir. Literalmente ya es un producto, ya es algo que tú simplemente consumes, ya no es algo que disfrutas. Y si lo disfrutas, pues déjame decirte que tu gusto es realmente muy básico. Porque en cuanto a las audioseries, estoy seguro que hay muchas cosas mejores que ver que esto. Ya que el efecto de precognición es malo, en todo el sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? No es su mala edición, aunque sí, mira. Tampoco lo mencioné antes, pero en World Setup me molestaba mucho ese cambio de escenas. Que cambia, tú supón que estamos en una escena, cambia otra y en ese intervalo hay un puto latir de corazón que me tiene hasta... ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Bueno. Entonces tú supón que, mira, la razón es para escribir el diario porque estamos en la narrativa. Alex P dice, oye, pues es que se pusieron de moda, ¿no? Y es que, pues está de moda, yo me voy a escribir un diario porque está de moda, ¿no? Entonces, ¿sabes qué ejemplo de ahí? Sí, yo me he estado viendo una serie de videos en YouTube llamado El Diario Jonathan y fue como que... Ay, estarás pendejo. En serio, fue un estarás pendejo. ¿Por qué? ¿Por qué es un estarás pendejo? Porque, mira, hay algo que debes entender al momento de hacer esta clase de situaciones y es que tus gustos pueden estar presentes. O sea, al momento de que tú escribes la historia obviamente se va a ver tu esencia, pero es que debe haber un límite, ¿sabes? O sea, al momento de escribir tú debes pensar, oye, ¿esto no suena pendejo? O sea, no es ponerte a escribir por escribir, porque si te pones a escribir lo primero que se te viene a la cabeza, pues vas a escribir pendejadas. Es que no hay mejor forma de decirlo, te vas a poner a escribir pendejadas. ¿Por qué? Mira, todos, y estoy seguro que todos me van a apoyar en esto, porque es algo que todos sé que ya pasaron. O sea, ni siquiera lo tengo que pensar, sé que todos pasaron por esto. O sea, tienes que te gusta algo, te gustó una idea, te gusta algún tipo de historia, algún tipo de libro, algún tipo de serie. Entonces tú dices, oye, pues estaría padre que yo pensara la mía, ¿no? Entonces te pones a pensar y le pones a hacer cosas raras, te pones ahí a hacer tu fantasía rara con tu historia, ¿no? Entonces, mira, hay gente que la sube directamente a YouTube, hay otra gente que no. Entonces, pasa algo aquí curioso, la gente va creciendo, entonces tú supón que cuando vas creciendo se te va quitando ese fanatismo pendejo. Entonces, llega un punto en donde tú dices, oye, pues esto es una pendejada, escribí pendejadas. Y entonces, hay gente que no se avergüenza, digo, yo no me avergüenzo. Pero, imagínense, o sea, tengo ahí historias raras, no sé si ya lo dije, espero subir una para los 200 subs, pero eso es otra cosa. Tú supón que yo las vi y fue como que, no mames, o sea, fue como que, ay, que le daba la droga, ¿no? O sea, sí, o sea, yo no lo veo como algo malo porque al fin y al cabo nadie sabe de él, nadie lo lee, y es como que es un cajón oscuro lleno de secretos que nadie va a ver nunca, ¿no? Pero hay gente que lo sube, o sea, lo publica y lo defiende, y eso está mal. Porque defender, o sea, en el momento en el que tú dices, oye, sí, es malo, o sea, en el momento en el que tú aceptas tus errores y quieres mejorarlos, es en el momento en el que encuentras a alguien coherente, ¿sí? En el momento en el que encuentras a alguien que dice lo siguiente, no, pues es que es ficción o cosas pendejas como esa, es como que, güey, te encontraste con un pendejo porque no quiere entender que está mal. Y mira, el efecto precognición se da de bruces, sí, se da de bruces, se choca con la pared con todo este, con todos los problemas típicos de las audioseries, porque menciona el diario de Jonathan, man, que tengo poderes que fueron heredados por Kelol, que tengo un pasado triste, que soy emo, y que a pesar de todo intento sobrellevarlo, que soy rudo, o sea, fue como que, güey, no mames, hazlo rubio, cabrón. O sea, neta, hazlo rubio. Es como que, pensemos un momento, ¿sabes? O sea, uno se pone a pensar, ¿no? Yo más como soy mexicano, como que yo creo que entendí más que los demás, porque me entendí muchas de las cosas que dijo, ¿sí? Eh, entendí los flags, es un maldito parque de atracciones muy feo, por cierto, nunca me gustó ir ahí. Eh, solo de una vez igual, lo odié. Entonces, eh, como que yo entendí, yo creo que entendí un poquito más, ¿no? Porque como que se esfuerza en hablar como mexicano, no entiendo para qué. Porque yo creo que en las audios series debes tener un lenguaje universal, un español universal, ¿sabes? Porque si te pones a hablar como el instinto de supervivencia, es como que, no, man, no, o sea, no voy a entender nada, ¿no? Solo te va a entender tu público específico, y no creo que ese sea el punto. Entonces, bueno, no pongo a hablar mucho de la narrativa, ya que, mira, es raro, ¿no? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en por qué la gente luego dice, no te describe suficientemente los entornos? Es porque, es raro, o sea, yo por ejemplo, en, no, bueno, bueno, por ejemplo, eh, no, no sé, es raro, ¿no? Que te pones a pensar un poco y ves, y te imaginas a Alex sentado en un, así ya escribiendo todo lo que está diciendo, todo lo que haces, es como que se levantó y entonces esto, esto, esto. En el diario con tanta detalle y tanta definición es como que, vaya, ¿no? Raro. Eh, bueno, de una u otra manera, ah, mira, otra cosa, ponerle un fucking nombre al diario. No me acuerdo, no me acuerdo si lo hacía en el original, si lo hacía yo supongo que lo bloqueé, porque la verdad no me acuerdo, pero yo me acuerdo, si yo estoy seguro que tal vez si fue allí, en World Z, porque me acuerdo que ese nombre ya lo había escuchado, o sea, el NIR, o sea, NIR, es como que, qué puta necesidad de ponerle un puto nombre al puto cuaderno. Eh, de una u otra manera, bah, bah, la narrativa es mala a estándares literarios, como ya dije que lo íbamos a estar viendo, eh, porque... No, no tiene sentido, si, eh, debe ser, eh, debería ser una narración fluida, coherente con lo que él nos está exponiendo. ¿A qué me refiero, mira? Cuando hablo de los diarios, es obviamente que está escribiendo en puta tercera persona, si, puta tercera persona. ¿Por qué? Porque es un puto diario que tú putas vas a leer con tu puta madre, si, o sea, un diario es algo así como que tú narrando cosas así importantes, weón, no ponerte a narrar todo, y es que el problema viene ahí, no sabe dividir como World Z, o sea, World Z tenía esa facilidad, o sea, tú supongo que cambiábamos de escena, estaba escribiendo en el diario porque sí lo había, pero es que era, estaba escribiendo en el diario, llegaba alguien, le hablaba y lo interrumpía. Aquí no, aquí se intenta, pero es que no se siente, si, Alex P es el que nos corta de repente, y como él es el que nos corta, pues no sé cuándo está escribiendo, cuándo está hablando, cuándo está haciendo algo, por el amor del Jesus. Ah, bueno, en narrativa literaria, cero estrellas, veredicto, diario, diario y diario. Así que, bueno, pasaremos al siguiente punto, pasaremos con los personajes. Bueno, en este segundo punto hablaremos de los personajes, únicamente quiero hablar de unos cuantos personajes que serían Alex P en comparativa con Alex Z, Sofía P, Sofía P y Sofía Z son básicamente lo mismo, se ve que van a ser lo mismo. Hablaremos de Víctor y Víctor Z, que sí son diferentes, extrañamente son diferentes, ¿sabes? También hablaremos sobre, bueno, eso es de las relaciones, no importa, la madre de Alex, porque a pesar de que no sale yo puedo ponerme ahí al jamón. Y pues ya realmente no importa a nadie más en toda la historia, bueno, mejor dicho en todos los dos capítulos. Así que empezaremos con la comparativa, con Alex Z y Alex P. Mira, Alex Z era una papa, ya lo dije al inicio, un protagonista papa. ¿Por qué? Mira, Alex era interesante porque él mismo entendía o él mismo tenía ese choque, ¿sabes? No es como que fuera, ah, no, no, pues era súper desarrollado y tenía todo y no, 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 claro que no. Sencillamente era como que, ¿sabes? Mi objetivo, o sea, mi razón para toda esta mierda es poder mantener viva a mi hermana y a mi madre, ¿no? Entonces, era algo, ¿sabes? Por lo general en las historias zombies siempre es como que, Oye, ¿por qué estás haciendo esto o estás haciendo todo esto? Dime qué te motiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, y el protagonista típico de la historia diría, pues no lo sé, solo pasó, güey. Entonces como que, ay, puta madre, o sea, no, o sea, no había, no hay muchos objetivos, ni muchos sentidos, ni mucha, nada de eso. O sea, simplemente es como que, meh, ¿no? Y bueno, Alex igual, Alex Z tenía algo interesante que era un manejo interesante de sus emociones. ¿A qué refiere? Mira, Alex se enojaba, Alex la cagaba, Alex acertaba, Alex hacía comentarios graciosos, etcétera. Era como hablar con una persona real, era interesante, ¿no? Y bajo cierta medida, él mismo sentía, ¿no? O sea, no era como que, ah, no, pues mírame, sufro un montón, ¿no? Alex Z era como que, mírame, no, bueno, Alex Z era como que tú lo veías a él, ¿no? O sea, no era como que él decía, mírame, mírame, como Alex P. No, era como que tú volteabas a ver a Alex porque veías que él lo intentaba, ¿no? Es como que yo he intentado hacer esto, no te lo decía, tú veías que él intentaba, no sé, curar a su mamá de esta cosa que le dio. Como que veías que intentaba sobrellevar o llevar una sonrisa falsa frente a su hermana para que esta misma no se preocupara. O que intentaba no querer salir corriendo y suicidarse. O no caer en la mierda, ¿no? Él lo intentaba, ajá. Era como que, bueno, el mundo está en la mierda, yo estoy en la mierda, pero no puedo caer en la mierda porque si no las personas que están a mi lado van a caer en la mierda también. Y eso era lo que hacía bueno a Alex como un protagonista, ¿sabes? Igual me gustaba mucho porque el hombre tenía lógica antes. O sea, tú supón que hay una escena en World Z que una tipa que era super ultra mega especial, que Alex se encuentra, que eso no importa. Le dice, oye, ¿podemos trepar este poste? En México los postes suelen ser de madera o de concreto, lisos obviamente. Entonces ella decía, bueno, subimos, trepamos el poste y caemos encima de los cables y nos trepamos como putos koalas y vamos hacia el otro poste, ¿no? Para evitar unos zombies. Y entonces me gusta mucho porque Alex se quedaba como que, sí, cabrona, y no quieres que vuele. Ajá, era como que, pues sí, no mames, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que haga eso? Es que era lo lógico, ¿no? O sea, es como que, bueno, tú porque eres un asesino ultra super especial, pues puedes hacer eso, ¿no? Pero cabrona, yo soy un güey normal, o sea, yo con trabajo puedo correr, ¿no? O sea, no me caigo al caminar y agradezco eso, ¿no? Por eso mismo es como que era lógico, ¿no? Me gustaba eso de Warzeta, que Alex tenía lógica de una persona normal, ¿no? Era como que no, pues, evito esta clase de problemas o conflictos, ¿no? Intento no caer en la mierda. Eso era lo interesante de Alex Zeta. Entonces, ¿cuál es la infraevolución? Porque ya dije que todo es una infraevolución en el efecto de precondición. Bueno, pues mira, primero que nada, Alex P. es un emo. No creo que haya mejor forma de describirlo. Pero no es un emo de esos emos con emosidad. Es uno de esos emos que se dice a sí mismo que es especial, ¿sabes? Es esa fase, no sé qué edad tengas, o sea, tú supón que si estás en esa fase me vas a mentar la madre, pero realmente es una fase, ¿no? Es esa fase donde tú estás de que todos son estúpidos menos yo, yo lo sé todo, yo soy el que tiene la razón. Igual es esa fase donde tú te quedas de que no, el mundo da asco, deberían morirse todos, todos deberían hacer las cosas como yo. Y es esa edad en la que ni siquiera es esa edad, tiene esa mentalidad Alex, Alex P. y es que la manera en la que tratan de justificarlo es estúpida, ¿sí? Porque, mira, se supone que él vive o tiene ese problema o tiene esa actitud justamente por el efecto precondición, ¿no? Es como que, no, pues yo vi cómo mataron cientos de veces a mi familia y vi cómo el mundo se fue al carajo y todo eso, ¿no? Entonces tú supón que aquí quedaría algo más interesante que nos dijeras que se deshumanizó, ¿sabes? Es como los viajes en el tiempo, weón, o sea, tú supón que viajas en el tiempo, ves morir la, no sé, tú supón que ves morir a tu esposa, entonces vuelves a viajar en el tiempo y ves cómo se muere de nuevo y así, así sigues, así sigues. Entonces, tú vas a llegar a un punto en el cual simplemente vas a ver cómo muere para poder viajar de nuevo en el tiempo y poder saber cómo murió de esa manera. Es como que te vas deshumanizando, man, vas perdiendo esa sensibilidad ante la muerte porque justamente la ves morir muchas veces. Entonces, el contraste que se hubiera podido haber hecho era como que yo he visto morir cientos de familiares y pues ya no siento esa empatía, ya no siento ese apego, ¿no, weón? Era, hubiera sido interesante, pero no, yo odio la vida, los demás son estúpidos, excepto yo. Eso es estúpido para ti. Otra cosa que igual quiero mencionar, mira, no sé qué tenga el autor, o sea, yo no sé qué tiene, pero tiene o tiende o tiene la mala costumbre de incluirse a él dentro de la historia. No es como que él diga, y no, pues Blacker, no, 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 no. Me refiero a que él como que entra dentro de Alex, weón, y entonces se pone a platicarnos cosas, se pone a darnos su opinión, se pone a hablarnos, entonces Alex después de algún tiempo vuelve. Pero es que se ve el contraste, porque mira, en algún punto Alex deja de hablar como Alex, ¿sabes? Como por ejemplo cuando empieza con que todos los humanos son estúpidos, o empieza a dar opiniones de ese tipo. No se ve la perspectiva de Alex, porque Alex diría, con ese supuesto efecto precognición, entendería que al fin y al cabo somos una raza destructiva, que el ponerse a gritarle a la gente no tiene sentido, porque la gente él ya sabe que es estúpida, entonces es como ponerte a gritarle a una puta pared. Eso es lo que debió haber pasado, ¿no? O sea, Alex se pone ahí a darnos pinches mensajes de moralidad, que todos damos asco y que sí, 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 sí. Entonces yo cuando estaba escuchando eso fue como que no me cuentes tu vida, man, ¿sabes? No me cuentes tu vida, realmente, no me la cuentes, no me importa. Yo lo que vine a ver aquí es una serie para hacer un video del mame, no por otra cosa. Entonces me sentí incómodo, porque está bien, pero no, no, no me agrada que tú le quites ese punto, esa cosa a tu personaje. Ahora bien, hablemos de Sofía. Sofía sigue teniendo el mismo papel y hasta esa punta, hasta no sé por qué no me molesta en lo más mínimo. Tú supón que ella tenía el papel de ser la mascota, ¿sabes? En World Z ella era la mascota, era la que iba y decía Oni-chan y cosas así, ¿no? Porque realmente yo la imagino así, o sea, la veo y no importa qué tan bien me la dibujes, porque por cierto, Blacker dibuja muy bien, es como que yo la veo y va gritando Oni-chan y es como que, ah, es súper mona, ¿no? Es la mascota. Es como que la Loli de turno en la historia. Y ya, realmente no importa para más. Me gustó un poco la escena que le hizo en efecto precognición cuando ves a su novio zombie, es como que, mmm, se oye medio lúgubre, se oye medio enfermo, me agradó. Pero fuera de eso, meh, no, nunca, nunca nos expone nada de ella. Es siempre como que la mascota de Alex. Incluso en World Z tenía una participación nula hasta que se muere su mamá. Y es que yo ya expuse en su video de World Z que, para mí, que actúe de esa manera tiene sentido, pero no me agrada la manera en la que actúa. ¿Sabes? Porque actúa como una perra cuando no debería actuar como una perra, debería actuar como una persona madura. Igual no es que importe. Así que, en efecto precognición no tiene participación alguna. No la tiene. Se pasa gritando Onichan todo el día. Me gustó mucho cuando la ofetearon, pero fue más que nada porque quedó buena la escena, ¿no? O sea, está ahí como que la puta madre, que no nos vamos a ir, y entonces es como que ¡Toma! Y queda bien, ¿no? O sea, queda como para un drama, queda una escena de drama y quedó bien, quedó bien hecha. Fuera de eso no hay nada más. Y por ejemplo, vamos con la madre de Alex. Mira, la madre de Alex antes tenía un contraste interesante, ¿sabes? Porque literalmente odiaba Alex. O sea, literalmente Alex Z era odiado por su madre. Lo trataba de la verga. Lo veía como un parásito. En qué parte lo era, pero... Me gustaba porque tenía ese contraste, ¿no? Que no tenía una buena relación con su madre, por eso mismo se llevaba muy bien con su hermana. Pues su madre no lo quería por el suceso de su padre, entre otras cosas. Entonces, me gustaba ese contraste que habían hecho, pero se va la mierda aquí. Literalmente es como que, ¿sabes qué? A la mierda no me sirve, no lo quiero. Esto debe ser una historia típica. Tira esa mierda a la verga, ¿no? No, no la quiero. Entonces, pues aquí es una mamá más. No importa, no quita, no hace. Y yo supongo que ella es la mexicana, ¿no? Porque Alex es mitad alemán. Sí, alemán, sí. Mira, discúlpame por hacer muchos memes aquí, pero es que yo dije en el grupo de Unión Loquendo. Uno era ruso, uno es ruso, cabrón, y otro es alemán. Sí, yo voy a hacer el mío francés, ¿no? Y hasta esos que fuera francés tendrían un poco más de sentido. ¿Qué putas va a ser un alemán aquí? Digo, México... Digo, ¿has visto a las alemanas? Bueno, pasemos con Víctor. Mira, Víctor, yo sí llegué a ver su inclusión en World Z. Y me agradaba Víctor porque... Y me agrada Víctor porque no pierde esa esencia. O sea, fue de que lo hacen un pendejo, ¿no? Pero aquí todos se hacen pendejos, ¿no? Es como que le dieron estupefacientes en las bebidas antes de grabar. Y pues se hicieron pendejos, ¿no? Pero me agrada porque el tipo antes era como que... Cuando apareció incluso, Alex Z estaba contra una tipa que extrañamente aquí es su exnovia, ¿eh? O sea, Verona antes era una tipa que le hacía bullying y no sé, no sé. Tampoco me importaba mucho. Pero me agradaba porque tú supones que Alex estaba como que... A ver, Verona, todo eso es lo que yo digo. Y entonces Verona decía... ¡Oh, hijo de la chingada! Y se estaban agarrando a putazos. Y llegaba Víctor y decía... Oigan, 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 ¿podemos hablar? Tranquilos, podemos hablar, ¿no? Somos humanos, tenemos cinco sentidos, tenemos una mamada llamada racionalidad. Podemos hablar y todos se calmaban. Y me agradaba eso de Víctor, ¿no? Que él era lógico. Yo supongo que era lógico y no emocional. El problema ahora con Víctor es que literalmente lo hace ver como un pendejo. No hay mejor forma de decirlo. Y cuando te pones a pensar un poco en contexto, te das cuenta que realmente Alex es el pendejo, ¿no? Porque sí le cuenta lo que pasó, pero es que sí suena medio idiota, ¿no? Igual el problema con todo esto es que se pone como histérico, ¿no? Alex. Pero fuera de eso, y no me voy a poner a indagar de cómo hubiera sido mejor sacarlos, porque realmente el segundo capítulo es básicamente... Nos vamos, no, no nos vamos, vámonos, no, no nos vamos, vámonos, bueno, nos vamos. Y puta, ¿cómo nos vamos? Eso fue básicamente el capítulo dos. Entonces, su... No tuvo una infravolución, ya que igual no lo llegué a ver muy bien. No sé, no me agrada. O sea, realmente no, o sea, ningún personaje es bueno. Es decir, Alex antes lo era. O sea, en World Z era un buen personaje justamente porque él entendía que era una papa. Cuando tú entiendes tu nivel de papa, pues puedes sobrellevar ese nivel de papés, ¿no? Pero cuando eres especial porque LOL, es cuando viene el problema. Como sea, bueno, antes de irme, ¿por qué darle poderes a Alex, sabes? Es decir, yo entiendo que cualquiera de esas cosas debe tener una habilidad, ¿no? O sea, me agrada cuando les ponen lógica, ¿no? Cuando alguien le pone cerebro, ¿sabes? Cuando alguien le pone coco, le pone ingenio y se pone a pensar, ¿no? Y se pone a validar sus cosas, o sea, así me agrada que hagan las cosas. No me agrada que lleguen y me digan, oye, pues este niño es especial porque lo es. Sencillamente porque sí. Entonces, como que... Y la validación del poder hereditario, pues no está mal. ¿Sabes? O sea, eso no está mal, pero lo que no me gusta es, primero que nada, que utilices ese apellido. O sea, incluso búscalo en Google. Googlealo y te aseguro que el propio Google te va a decir Eren. O sea, te va a completar el Jäger con Eren. O con... O sea, Gasha. No, no se va a decir, ¿no? No me acuerdo del papá de Eren. O sea, literalmente te va a botar a los Jäger. Los Jäger de adebera, los Jäger famosos, los Jäger conocidos. Y es que no me vengas con la mamada de que es un apellido alemán. Sí, es un apellido alemán. Pero es que no es el único. O sea, si lo creas de ser alemán, hay infinidades de apellidos... Más vastos, ¿sabes? Es como si, mira, es como si yo agarrara y dijera, ¿sabes qué? Uno de mis personajes es mitad asiático y es apellido Uchiha. Entonces, todos se quedarían como en cara de... Y hasta hace eso, me golpearían más. Tú supongo que incluso puedo usar algo menos descarado. Tú supongo que se llama... Es mitad asiático y se apellida... Déjame pensar otro. Se apellida... Son, no sé. O sea, apellida... Sí, es apellido Uchiha, porque no se me ocurre otro ejemplo. Entonces, todos se quedarían como en cara de... No mames. O sea, es que no mames. En serio, es como que no mames. O incluso otro, más sencillo. Se apellida Sumaki, bueno. Es que no mames, ¿no? O sea, o se llama... O sea, pida... Yagami. Yagami. Es, no sé, qué te gusta. A Fernando Yagami. Es como que todos se quedarían como en cara de no mames. Y no sé por qué todos no se quedan con cara de no mames. Tal vez porque les vale madres. O sea, pero a mí realmente me molestó, ¿sabes? Porque fue como que yo lo vi y neta puse mi cara de no mames. Bueno. De una u otra manera, no es como que me vaya a hacer caso. Así que bueno, vamos a pasar al tercer punto. Veredicto de los personajes. Todos los personajes tienen una infravolución considerable, excepto Víctor. Pero Víctor no lo llega a conocer a fondo, así que tampoco importa. La serie se esfuerza por hacernos ver a Alex como la víctima. Como el que sufre. Como el que corta. Cuando realmente él es el agresivo que está atacando a la gente en todo puto momento. Y que se siente superior a todos en todo aspecto. Sencillamente porque tiene un poder raro. Es un egocéntrico de mierda que cree que todos deben hacerle caso. Aunque por las situaciones un tanto más fáciles como lo son las dramáticas, le queda perfecto. Calificación de los personajes. Considerando que tienen una amplia infraevolución todos. En especial Alex, que es nuestro protagonista. Que ahora siento que lo mantiene vivo el argumento y antes no. Y eso que solo van dos capítulos. What the fuck. Le daré un cuarto de estrella. Simplemente porque mi mascota sigue siendo mi mascota. O sea, Sofía sigue siendo mi mascota. Así que, meh, solo por eso. Pasaremos al tercer punto ahora sí. Llegamos al antepenúltimo punto que serían... En este caso voy a pasar directamente a las opiniones y sugerencias. Porque quiero hacer como el último punto la comparativa. Y porque yo creo que nunca debió hacer un remaster. Así que, vale. Comenzaremos entonces. Primero que nada. Una sugerencia. O un que haría Rumsen en su defecto. Primero que nada. Haría a Alex como antes. ¿Sabes? Porque Alex es todo... Alex pesta todo el tiempo de que yo sufro. Yo sufro. Mírame. Sufro. Sufro. Aunque me mires. Es como que mírame como sufro. Y tú como espectador está como que... Oye, tranquilo viejo. Entiendo que todos sufrimos. Pero no. Yo sufro más que tú. Yo sufro más que tú. Todo el tiempo está así. O sea. No puedes estar ni un minuto. Porque el cabrón ya está como que... Pero yo sufro más que tú. ¿Por qué no me tienes lástima? Tenme lástima. ¿Por qué no me tienes lástima? Y tú estás como espectador con la puta madre de que... Ya cállate Alex. Quiero ver la historia. Y no te deja. Porque el cabrón no se pone a dar un monólogo de que... ¿Por qué la humanidad es estúpida y él es superior? O... ¿Por qué todo está mal? O sea. Literalmente el men es un egocéntrico de mierda. Y eso no era antes. O sea. Alex era alguien hasta gracioso. Carajo. En serio. Era gracioso. Aunque nunca me agradó su manera de hablar. Hablan como... Lamentablemente. Bueno. Diría algo que entendían. Mira. Hablan como niño rico. Niño mimado. ¿Sí? No entiendo por qué. O sea. Eh. Hablan como que... Con palabras raras. ¿No? Que uno como prole no entiende. Eh. Bueno. Sí entiende. ¿No? Pero uno sabe que no las usa porque... Pues no. No. No hay. No. No las vas a usar porque no. Sabes que son de... Gente mamona. Andas. Esa es la palabra. Gente mamona. Eh. Y bueno. ¿Qué más? ¿Qué hubiera hecho Rums además? Pues... Mmm. Pues... Realmente no mucho. El remaster es como un nuevo inicio. Pero con... Cagándola. O sea. Cagándola. Porque mira. Sale el policía. Que ya no es policía. Que van a salir con la mamada de que... Renunció y se volvió... Se volvió conductor de trailer. O de camión. No me acuerdo lo que era. Entonces. Es como que... Me robaste su buen personaje. Porque Arturo era un buen personaje. Arturo era como que... Reflejaba. Yo ya expliqué por qué Arturo me gustaba también. O sea. Reflejaba dentro de la familia de Alex. A su antigua familia. Que por alguna manera se... Murió. Se peló. No sé. Eh. Y es que eso era bueno. O sea. El weón no era como que... No mames. No. No. Debes hacerme caso. No. El hombre. Igual acudía a la lógica. Era como que bueno. Vamos a hablar de esto. Podemos hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? ¡Puta! Y es que... No. Y es que no. No, no, no puedo. No puedo. No, en serio. No puedo con esta mierda. O sea. Es que... Es tan típico. Que me da... Me da dolor. O sea. Me apena hablar de ello. Porque... En serio. Tiene todos los errores que puede tener una historia típica. ¿Sabes qué? No. Y ni cierto. Te iba a decir. Le faltan las waifus. Pero es que no. En el grupo de Alex. ¿Cuántas waifus van? A ver. Va la mascota. Van las amigas de la mascota. O sea. No mames, güey. O sea. ¿Por qué? Bueno. Al menos. Ya vamos dos capítulos. Y no dice. Yo voy a seguirte por siempre. Mi amor. Es como que. ¡Puta madre! O no se ha desnudado alguien. Es igual lo agradezco. Que nadie se haya desnudado. Eh. Así que. Bueno. Ninkeria Rumsen. Pues. Básicamente no había hecho el remake. Porque es malo. Eh. Bueno. Vamos a sugerencias. Eh. Quita el latido de corazón. En cuanto a edición. O sea. No me gusta hablar de la edición. Porque yo para empezar. No edito bien. Es como si vengo. Y te. Es como el meme de Tom. O sea. Yo vengo y te hablo de edición. Pues. Sale la escopeta por el. Otro lado. Y me disparo yo mismo. Eh. Por eso mismo yo no lo toco. Pero es que quítalo. O sea. Es mejor simplemente dejar una pausa chiquita. De silencio. Con la música que tienes. Y ya. Pasar a la otra. No que tienes que dar. Con el fucking puto corazón. Igual. Nunca me ha agradado esto. Mira. Que metes así como risas. Muy forzadas. Como risas de esas. Como las de los. Programas. Esos pendejos de Nickelodeon. De que. Ojojojojo. Es como que. Puta madre. Quita esas chingaderas. Si quieres. Busca. Busca una risa mejor. Ponla. Digo. No me molesta. Pero. Pon una mejor. ¿Sabes? Porque se oye como. Sí. Como uno de esos malos de caricatura. Muy chafas. Igual. ¿Estás bien? Que pone con voz real. Es como. Que puta madre. No puedes hacer que el loquendo lo lea. No sé si es porque le pone los dos signos de interrogación. Porque cuando le pones la interrogación completa. A veces el loquendo está bien pendejo. Y te la pone así. ¿No? Te lo lee raro. Si es así. Me disculpo. Entonces. ¿Qué más? La opinión que tengo del efecto de precognición es muy mala. Yo sabía que algo así iba a pasar. Mira. ¿Por qué lo sé? Porque mira. Cuando salió. Justamente yo había empezado a editar el video de Warzeta. Entonces fue como que. Bueno. Ya hice el meme. De que no mames. Y ahora ¿qué hago con esta chingadera? ¿No? Pero. Entonces tú supón que me vi en los primeros 30 segundos por el meme. O sea. Fue como que. Pues vamos a ver. ¿No? Habrá cambiado algo. Y entonces fue como que. El mundo es desolación. O no me acuerdo con qué pendejada empieza. Y que. Yo veo más allá de los demás. Y es como que. Alex. ¿Qué te pasó? Antes eras chévere. No. O sea. Principalmente el error es. Es el mismo error de Warzeta. Pero multiplicó por 10. Elevado a la quinta. Y todavía. Botado con un cañón. Porque. Intenta. Con placer. Y ya ni siquiera lo intenta. O sea. Literalmente es como. Que abre. Abre sus. Abre sus fauces. La cabrona. Y está esperando que la penetres. La historia. Para que. Se sienta complacida. Se está vendiendo. Ya ni si se está vendiendo. Ya se está entregando gratis. Porque. Es como que. Wey. No mames. No mames. O sea. Igual. Ay no. Es que no. No se puede. No. Es que si no se. Pinche puede. Bueno. ¿Qué más. Para mencionar. Pues. Pues. Mi opinión. Es muy mala. Podrán haber visto. Lamentablemente. Tenía que hacerle el crítico. A la crítica. En honor a su padre. Porque de otra manera. Ni siquiera hubiera entrado. Hubiera sido un traumas. O. Sí, un traumas, porque estoy traumado, en serio Estoy putamente traumado O sea, es como que Oh Porque sufro Sufro, sufro, sufro Es como me está ahí latillando Y au ¿Qué más? ¿Cómo se podrá salvar el efecto de precognición? Pues mira, si agarrara una cuerda el cabrón Se horcara, se suicidara Y luego volviera a renacer Como zombie, güey Tal vez lo podría matar yo Y de esa manera, se podría salvar De su destino cruel Y mortal que tiene para enfrente Porque no O sea, no No Es que no No se me ocurre ni qué decir Porque es que no es mala, o sea Te la puedes comer, te la puedes ver Te la puedes escuchar, en mi caso Porque qué paja verme el video Pero es que en serio O sea, pasa así como agua O sea, pasa como agua No sabe a nada No tiene nada especial Y es como agua mugrosa Incluso porque es como que Hasta deja un sabor raro Y malo en la boca Y luego de eso La serie propia te queda viendo Y te dice Oye, ¿verdad que mola? Y es como que ¡No! ¿De dónde crees que mola esto? Igual me encanta Porque el men vive en un anime Y hace críticas a los animes ¿Sabes? O sea, es como que No sé si es el mal chiste O hace la crítica A las otras historias zombies Que quieren parecerse un anime Pero es que Güey, no mames Es como que Mira Vino Vienen las estudiantes de intercambio Que es como que A ver cabrón En México En una escuela pública Lo único que llega Siempre es el puto camión De la basura Porque de otra manera No Mira Llevo Diecinueve años No Llevo como Quince años Dieciséis años De mi vida estudiando Y en mi puta vida Ha habido un estudiante De intercambio En mis putas escuelas Y eso que ya voy En la puta universidad O sea Ahí sí hay extranjeros Pero es que no llegan De intercambio Llegan como profesores O llegan como cosas así O sea, no es como que En la escuela de Alex Z Digo de Alex P Siempre es como que Oigan, chicos Tenemos un nuevo Tenemos un nuevo estudiante Y es como que Ah ¿Ahora qué origen es, profe? Voy a ver esto Ah, no Es como que Puta madre Disculpenme el chiste Pero es que es en serio Es como que Quiere hacer el chiste Pero no le sale Ajá También, ¿qué más? Eh Pues Realmente nada Eh Queremos mencionar las relaciones Pero ¿Qué pasa? Así que vamos a dar el veredicto Y la comparación Te preguntarás Tío Rumsen Y la comparación Eh Pues es que No, no creo que Worseta se merezca tal cosa Porque mira Eh No va a faltar una albina Por aquí Que venga a chingarme la madre Así que de una vez Ah, por cierto Eh Ahorita hablo de eso Eh Mira No me gustaba Worseta Pero Worseta Tenía todo lo que yo Creo que debe tener Una historia de zombies Eh Para que funcione ¿No, carajo? Para que te la puedas ver Y no te dé un cáncer Como este Eh Era buena No era castrosa Tenía una duración estándar La edición Pues el puto corazón El puto latido de corazón Pues lo ignorabas Y es que tenía cosas graciosas Como por ejemplo Es que me acuerdo de cosas muy graciosas Por ejemplo Alex se bota por una ventana Y el pendejo se atora Y se pone en la madre Y ese güey de Ah, estoy bien pendejo Pues sí Es como que Es que él admitía que era una papa Y era algo interesante Eh No tenía un pasado Bueno, no sé Hasta qué capítulo Empiezan con esa pendejada Pero Su pasado sí suena algo Medio trágico Pero él mismo intenta sobrellevarlo Llevar una vida estable Etcétera, etcétera, etcétera Si vienes a chingar con lo de la escuela Pues Eh Mmm Pues Digamos que Alex Vive en una dimensión Donde no existe El sindicato de profesores Y por eso lo golpeó Va, cámara Listo Eh, ya Porque Es que no sé Tampoco lo entendí Pero es que tampoco es que importe O sea Es una escena muy meh Y hasta eso sirve Para poder darnos un ejemplo O una idea de cómo funciona O cómo es la personalidad De Alex De Alex De Alex De Alexander Y pues ya Mmm No, no, no hay nada más Eh, así que bueno Pasaremos al veredicto Worset Digo El efecto de precognición Es como Un mal chiste Pero un mal chiste De esos que No mame Eh No, no, no Es que Tiene muchos errores En cuanto a narrativa Y maneras de sobrellevar La historia Sin contar que Reutiliza personajes Que un consumidor De Worset A estándar O sea Tú supón que alguien Que ya se ha visto Worset Se va a quedar como que Devuélveme a mis personajes Por favor Devuélveme a Devuélveme a mi mascota Devuélveme a mi Alex Z Devuélveme a todos ellos Porque Lo que estás haciendo Es una mierda En mi opinión No es la opinión De nadie más Es mi opinión Así que Bueno Que más El efecto de precognición Tiene un serio problema Porque El autor Se incluye a sí mismo O entra dentro del personaje De tal manera De cual No No él No entra para que Él entender a Alex Sino que Él entra para que Alex Lo entienda a él Lamentablemente Y puedo hablar un poco más de esto Pero no lo voy a hacer Yo siento que Blacker Nos habla todo El tiempo Sus monólogos de Alex Así todos mamones Todos Todos súper elevados Sobre la humanidad Y su opinión Sobre la bondad Y la maldad Es como que Se me parecen De Blacker No sé por qué Yo siento que son de Blacker Eh ¿Qué más? Pues ya Así que Bueno Calificación final Eh Se llevará Contando que no tuvo Ninguna estrella En ningún otro punto Tiene Por Dios Un octavo de estrella What the fuck ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno No va a haber estrellas hoy Porque No tengo el octavo de una estrella Así que le vamos a dar un rombo Le vamos a dar un triángulo Un triángulo de la estrella Eh ¿Por qué? ¿Por qué está mal? ¿Me está mal? No No está mal Está mal Todo está mal Excepto la edición La edición hasta eso me gustó Tiene canciones buenas Eh No entiendo cómo no le metieron copyright Por la de De Note Pero Como sea Así que bueno Eh Unirme al meme fue doloroso Eh Como sea Eh Pues ahora sí Vamos a pasar a los anuncios Eh Bueno Antes que nada Gracias a la gente que me ha mandado el dibujo De la Semi convocatoria que hice Eh No puedo No me gusta llamar convocatoria Porque fue como que un Ayuda Eh Así que Bueno Eh Agradezco a Javier Debo A la albina O no me acuerdo cómo se llama su canal Eh No me acuerdo Discúlpame No me acuerdo Eh Bueno a la albina le agradezco Su dibujo Realmente quedó bien O sea Me gustó mucho cómo quedó También le agradezco a El creador de la leyenda Steven Que no me acuerdo tampoco su nombre Actualmente Antes era Autaku Pero no Eh No me acuerdo cómo se llama Eh Bueno a cuervo Le voy a decir cuervo Porque pues lol Eh A el cuervo le doy las gracias Porque me mandó Eh Dos dibujos también Que están padres Me gustó mucho en general El de no mame Que es el de no mame Ese me gustó mucho en general También Eh Bueno No me han pasado más actualmente O esto lo estoy grabando El 24 El 24 O sea que Me disculpo si me han pasado dibujos Si no de otra manera Por ahí deben estar Eh ¿Qué más? Eh Bueno Sería básicamente todo Eh Pronto Para los que vean mi historia Pronto subiré Los Time Memories Bueno Lo mejor es de un tipo perdido Capítulo 4 Su segunda parte Eh Si Ya me tardé un montón Me disculpo Es que Eh Los problemas técnicos Al fin se arreglaron Y bueno Eh Tú supón que yo llevaba Unas 12 hojas Quería hacer largo el capítulo Quería hacerlo de unas 15 a 20 hojas Pero tú supón que Las 12 hojas de progreso Que yo llevaba en la computadora Antigüita Explotaron La computadora Se alentó mucho No me dejaba copiar nada Luego ya ni siquiera aprendía Tuve que cambiar el disco duro Perdí toda la información No, no, fue un desmadre Y actualmente ya funciona Pero funciona muy lento Por eso mismo estoy utilizando Esta computadora nueva Y tuve que hacerla nuevamente Llevaba 12 hojas Tuve que hacer de nuevo Esas 12 hojas Y bueno Actualmente llevo cerca de 10 o 11 hojas Porque Pues Ya saben Yo me tomo un tiempo para escribir Eh Así que Bueno Pronto lo subiré Eh También las platicaciones Estas que debo Estaré subiendo tal vez uno aquí Con este video Eh Para Los análisis que dejé atrás Por este Eh Me disculpo Eh Fe en el poder Mira Eh Para el que Para el de fe en el poder Mira En serio que trato de ver tu historia Pero es que me da paja Porque son 20 capítulos De 4 minutos Y es como que Que paja Descargarlos todos Pero te aseguro que la voy a ver O sea Si la voy a ver Es la que sigue Luego Voy a ver entre dos mundos Eh Le toca Le toca a ese men Y bueno También quiero agradecer A Cristian Morales Por los memes Que ha subido Muy simpaticones Muy divertidos Eh Y pues gracias En general Eh Pues Bueno Ya saben Que si quieren Que analicen una serie O que dé Mi opinión sobre Algún tipo de cosa Pues pueden contactarme Aquí voy a dejar mi contacto directo Como de costumbre Y denle like a la página de Facebook Suscríbanse Activen las campanitas Para que les dejan las notificaciones De los videos Lo más antes posible Si les gustó Compártanlo Etcétera 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 Así que Bueno Eh Bueno Eh Antes que nada Pueden ir pensando En que podemos hacer Para el especial de 200 suscriptores Yo ya tengo 3 ideas Que Mira voy a subir un video O una historia aparte De la que ya tengo Y que Es de una historia Que tengo guardadita De las que les conté hace rato Pues Eh Ya la mejoré Ya está mucho mejor Ya no es un mojón Ya no está tan pendeja Ya realmente hasta Hasta sabio Está buena yo creo Eh Ya la voy a subir Voy a subir un capítulo También estaba pensando En subir No sé si subir uno de esos O uno de mi novela O sea la novela que escribo Que Le avancé la otra vez Y estaba pensando Oye ¿Por qué no subo un capítulo? Esa Esa si les puedo dar el nombre Por qué no pensaba El nombre de la otra historia La novela que Puedo Que puedo subir Y así Para Que la puedan ir viendo Es La Costa de Santa Santa Lucía Eh De Santa Marina Disculpen La Costa de Santa Marina Eh Es una novela Oscura Para los que no sepan Que es novela oscura Tiene toques Detectivísticos Con Diferentes cosas Etcétera 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 Y pues ya Eh ¿Qué más? Eh Pues puedo ir pensando También Eh Porque quiero hacer Un preguntas y respuestas Para alguna razón Es como que un Rumsen Responde Porque pues no sé Lo quiero hacer Eh Así que pueden Dejarme aquí Preguntas que tengan Eh También Eh Pues ya Realmente Sería todo Así que bueno Este fue Rumsen Nos vemos en otra ocasión Y bueno Una Una reflexión de despedida Recuerden que Tratar de volver a hacer las cosas No siempre significa Que te van a salir bien Por el contrario Un avance A veces significa Un retroceso Como sea Nos vemos en otra ocasión